Muy buenas a todos chavales, soy Minino y hoy os traigo un trucazo grabado y editado por Rekord25, tendréis su canal en la descripción. Como ya sabéis, grabamos siempre los trucos juntos, junto a Cese también y Poche, pero en esta ocasión no lo pude yo grabar, así que él me prestó su vídeo para que os lo pudiera mostrar, ¿vale? Este truco es bastante, bastante fácil, él os lo explica ahora en el vídeo. Y nada más, yo me despido, espero que os guste, like, favoritos y nos vemos chicos. Hola a todos, soy Rekord25, os traigo un truco muy fácil de hacer, estamos en Black Ops 3, en los zombies, en el mapa de King of the Totten, vamos a hacer un comandazo y vamos a subirnos encima de la máquina del Queer Revive. Y bueno, es bastante sencillo, lo único que tenemos que hacer es al final de una ronda, dejamos un zombie cojo y otro que esté de pie. Justamente el cojo yo lo he dejado que sea rápido y aquí justamente nos venimos a esta zona de aquí y pulsamos a cuchillar y saltar, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser un comandazo, justamente tiene que quedar por delante el zombie cojo, como habéis visto en el vídeo, ¿vale? Justamente aquí lo veis y yo ahora aquí pulso a cuchillar y saltar, ¿vale? Pero tenemos que estar apuntando al zombie que está de pie, ¿vale? Es como el comandazo de siempre, ¿vale? Apuntamos a lo que sería desde la cadera al zombie que está de pie y le damos a cuchillar y después saltar, ¿vale? Y justamente le damos un pelín también hacia atrás con el joystick, no mucho, pero un pelín. Y nos quedaremos justamente aquí en esta esquina, vamos a ser invencibles, podemos estar aquí todo el tiempo que queramos, se va a crear una barrera invencible bastante buena. Como habéis visto también los perros se quedaron ahí pilladísimos y los zombies se crea aquí una acumulación bastante buena. Vamos a poder estar aquí en esta esquina de pie, ¿vale? Estamos de pie, podemos bajarnos cuando queramos, ¿vale? Del truco. Y como ya digo siempre, esto pues puede servir como una zona de descanso, ¿vale? En caso de que, bueno, pues estemos jugando y lo que sea tengamos que ausentarnos, ¿vale? Ya sabemos, bueno, que aquí podemos quedarnos temporalmente, ya que si nos quedamos sin munición tenemos que bajar, subir, etcétera, ¿vale? Pero bueno, que es fácil de hacer, que no es algo complicado, si tenemos que ausentarnos podemos quedarnos aquí un tiempecillo o si queréis subir rondas o si queréis subir el nivel de las armas, lo que os dé la gana, ¿vale? Bueno, estamos ahora mismo justamente en la esquina esta, estamos de pie, ¿vale? Pero si queremos ponernos encima de lo que sería la máquina, nos tenemos que agachar, ¿vale? Y podemos ponernos encima de la máquina y va a seguir creándose lo que sería la barrera invencible, ¿vale? Bueno, esto quiere decir que aquí cabemos al menos dos, tres jugadores, en caso de que quiera subir alguien más, ¿vale? El de la esquina de la derecha estaría de pie, lo que pasa que al quedarnos en la esquina, ¿vale? Cuando estamos de pie, siempre el último zombie se queda debajo nuestro y tenemos poco ángulo para matarlo. En ese caso, bueno, pues os agacháis, os venís un poquito aquí hacia la máquina y podréis dispararle sin problema, ¿vale? Como habéis visto aquí tenemos un poquito más de ángulo a la hora de disparar, lo que pasa que la pierna nos molesta un poco ya que estamos aquí agachados, ¿vale? Y nada, poco más, este sería el truco, ¿vale? Sería uno de los comandazos, ¿vale? Como muchos otros en Black Ops 3. Pero para quien no lo sepa, la manera fácil de hacerlo es, ponéis la configuración de botones, ponéis la táctica, ¿vale? Para que el acuchillar sea el círculo y el salto igualmente sea la X. Así que yo lo que hago es, le doy círculo y X rápido, ¿vale? Justamente, o sea, que es acuchillar y saltar. Será mucho más sencillo que si acuchilláis con el joystick, ¿vale? Mucho más sencillo si lo hacéis con la configuración táctica de botones. Así que nada, poco más, espero que os haya gustado, si os ha gustado votar, me gusta y favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos. ¡Suscríbete!